En este año 2020 estamos sufriendo una pandemia de COVID-19 y a su vez estamos sufriendo un brote epidémico de dengue en la provincia de Buenos Aires. Entonces, aprovechando la cuarentena, queremos hacerle llegar a cada grupo familiar con este mensaje que realice la tarea preventiva de dengue en casa que se llama patio saludable. Para esto, el equipo de esprosis urbana del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires nos explicará brevemente de qué se trata el dengue y cómo se previene. El dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de un mosquito, el mosquito Aedes aegypti, cuyas características son unas patas rayadas blancas, el lomo también con rayitas blancas, lo cual lo diferencia del resto de todos los mosquitos. La hembra de Aedes aegypti es la que nos pica y que además transmite la enfermedad, por eso es una enfermedad vectorial. Cuando nos pica, absorbe sangre que necesita para generar sus huevos y luego hace la ovipostura en los tachitos, en las latitas, en los frasquitos, en los neumáticos que son los excelentes futuros criaderos. El ciclo de vida de la Aedes aegypti tiene dos ciclos, una fase acuática y una fase aérea. La fase acuática se genera a partir de que ella pone los huevos en los futuros criaderos que estábamos hablando. Luego estos huevos se van a ir transformando en la que se llaman larvas y pupas. Las larvas son como pequeños viboritas que se mueven y que habitualmente los podemos ver y no saber que son futuros mosquitos, lo mismo que las pupas que son cuando se empieza a hacer la metamorfosis para llegar al mosquito adulto. Es importante saber que el calor y la humedad son fundamentales para el ciclo de vida del mosquito. Cuando no hay humedad y temperatura adecuada, los huevos quedan hasta de una temporada a la otra, o sea que durante el invierno nos podemos encontrar en los recipientes que quedan como criaderos. Por eso es fundamental realizar el descacharrado de invierno que recomienda el Ministerio de Salud. La otra fase de la vida de Aedes aegypti es la fase aérea, que es el mosquito tal cual lo conocemos, el que nos molesta y que nos pica. Este se caracteriza porque tiene un vuelo bajo, lo vamos a reconocer porque tiene patas blancas en las articulaciones, rayitas blancas, también en el lomo, es un mosquito pequeño en relación a otros, tiene un vuelo corto, no más de 100 metros de distancia, por eso se dice que es un mosquito de hábitos domiciliarios y peridomiciliarios. La hembra en su fase adulta, que es aproximadamente de 30 días, puede poner hasta 1800 huevos. La hembra en su fase adulta sabemos que es la transmisora de la enfermedad de dengue, pero no nace con el virus, sino que necesita picar a una persona enferma para poder retransmitir la enfermedad y convertirse de esta forma en vector. Los síntomas que van a tener de esta enfermedad son los siguientes. Fiebre alta, dolores articulares, puede tener dolor retroocular, un eritema, un cercullido, como si fuera sarampión, puede tener problemas digestivos, hepáticos y hasta hemorragias. De acuerdo a todo esto que estuvimos conversando, es importante recordar el patio saludable, que es la eliminación de criaderos y reordenamiento del medio ambiente. Así que vamos a la parte práctica y demostración. El descacharado es muy importante, ya que gracias a este método se eliminan más futuros mosquitos que utilizando repelente corporal, repelente de aerosol, palmeta, palmeta eléctrica o fumigación. Sin aire sea el shift y no hay dengue.